Estamos viendo ahí entonces el gráfico. Son 10 menos entonces que ayer viernes en un principio el estado de alarma en el país europeo terminaría el 24 de mayo. Sin embargo, durante este sábado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que pedirá nuevamente al Congreso autorización para extender un mes más esta medida de confinamiento. Sánchez explicó que si no hay un nuevo rebrote, el país podría entrar en una nueva normalidad durante el verano. Pero por ahora insistió a los ciudadanos prudencia y además el respeto a las medidas sanitarias. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente del gobierno español? Que el gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días, sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos. Bien, Italia reabrirá sus fronteras a los turistas de la Unión Europea el próximo 3 de junio. La medida tiene como objetivo recuperar los flujos turísticos en el país de cara a la temporada de verano. Un respiro, quiere decir, para el turismo que representa el 13% del PIB italiano. El decreto subraya que los viajes hacia y desde el extranjero estarán limitados solo por medidas estatales de los otros países y con el cumplimiento de las restricciones derivadas de la regulación de la Unión Europea. Mientras tanto, a partir de este lunes en Italia se levantarán las restricciones de movimiento entre las regiones y se aplicará la reapertura de aquellos comercios que cumplan con todos los protocolos sanitarios. Ahí estamos viendo entonces como Italia ha pasado la peor parte o el PIB de esta enfermedad. Ahora está volviendo a activarse, a volver un regreso, una normalidad. Y además es importante considerar que ya están entrando a verano, muy distinto a lo que nosotros vamos a entrar en las próximas semanas, a más bajas temperaturas. Y es por eso que también han hecho distintas medidas para reactivar la economía, sobre todo en el aspecto del turismo. Veíamos la semana pasada cómo estaban sondeando una idea de poner, por ejemplo, cubículos plásticos, en la playa para respetar la distancia social, pero también incentivar el turismo y que las personas vayan a la playa, considerando obviamente todas estas medidas. Sí, hay todo un esfuerzo y una coordinación que se está haciendo de la Unión Europea para tratar de salvar, como tú dices, el periodo de verano en términos del turismo, que es una industria, un sector económico demasiado importante. Y tienen algo de esperanzas de que algo puedan hacer durante estos meses que se vienen para revertir los efectos tremendos que ha tenido a nivel económico esto en el viejo continente. Así que veíamos, por ejemplo, imágenes de Venecia, que normalmente estábamos acostumbrados a verlo, lleno de turistas, que poco a poco han empezado a reabrir ciertos negocios, ciertos cafés para tratar de funcionar, pero entendiendo que no va a ser lo mismo que lo que veíamos justo antes de que comenzara la pandemia. Claro, siempre con mucha cautela y esto solamente para las personas que viven en la Unión Europea. Todavía no se habla de nosotros, por ejemplo, si es que alguien de Chile o de Latinoamérica quiere viajar entonces a la Unión Europea. Eso todavía no está claro, así que vamos a esperar, obviamente, y ver cómo se sigue todo este monitoreo del COVID-19 en Europa. Bien, esto realmente es desolador, tumbados en hileras de cunas, en un pequeño hotel en las afueras de Kiev, 51 bebés nacidos de madres sustitutas están varados en Ucrania, ya que el bloqueo del coronavirus impide que los padres de Estados Unidos, Europa y otros lugares del mundo puedan recogerlos. Cientos de parejas extranjeras han escogido este rincón de Europa como lugar para gestar a sus bebés desde 2015. Sin embargo, el epicentro del drama es el Hotel Venice de la capital ucraniana, que forma parte de la clínica Centro de Reproducción Humana Biotexcom. En tanto, la situación llegó hasta los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que necesitaron las instalaciones y confirmaron, por fortuna, que las condiciones sanitarias y de cuidado por ahora eran satisfactorias. Pero sin duda, ahí estamos viendo otra arista, que no es menor, que ha dejado entonces esta pandemia. Bien, durante este fin de semana se celebra el centenario del nacimiento del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, la ceremonia se ha visto empañada por la difusión de un documental sobre actos pedofílicos en el seno de la Iglesia Católica. La realización titulada El Juego del Escondite, que están viendo ahí en imágenes, fue seguida en directo a través de YouTube por unas 80.000 personas. Y cuenta la historia de dos hermanos víctimas de abusos sexuales cometidos por un sacerdote que goza de la protección del obispo titular de una céntrica ciudad de Polonia, que recordemos el mismo país donde nació Juan Pablo II, y se han celebrado manifestaciones, misas y conciertos difundidos por Internet. Bien, esta es una medida ingeniosa, quizás media extraña, bien, ustedes lo pueden calificar ahí en sus casas. Este es el ingenio que están aplicando algunos restaurantes para cumplir con las normas de distanciamiento social. Este local en Tailandia asegura cumplir con ellas brindando a sus comensales solitarios un poco de compañía. Instalar entonces estos peluches de panda sentados en las mesas, una medida que según dicen está dando resultado. Lo mismo ocurre además en Carolina del Sur, en Estados Unidos, donde no son peluches panda, sino muñecos instalados, tal como si fueran clientes reales. Entonces, así se las ingenia entonces, Andrea, el mundo gastronómico en medio de esta pandemia que ha significado un gran desafío para poder seguir operando. Y ahí donde están pudiendo hacerlo, pero realmente es una medida bastante novedosa, ¿no? Me gustan más los pandas que los muñecos. A mí también, son más tiernos. Bueno, parte de la creatividad, ¿no? Se va a requerir de creatividad para poder funcionar en las actividades que tienen que ver con reunión de personas en un mismo lugar para asegurar el distanciamiento social. Hemos visto harto ingenio, así que probablemente hay ideas ahí que también vamos a tener que mirar con atención porque en una de esas podemos copiar. Natacha Kenan, muchísimas gracias por toda la información internacional. Que estén muy bien. Gracias.